En horas de la tarde, en lo que es camino al camping municipal. En este caso, un vehículo que circulaba hacia lo que es la ciudad de Ushuaia, se fue directamente luego de una curva a la derecha y mordió prácticamente el barranco. Luego de una brusca maniobra, terminó sobre la banquina del lado opuesto, terminando contra la ladera de la montaña. Bueno, allí acudió bomberos voluntarios de Ushuaia, personal policial y también de tránsito de nación. Los ocupantes en su totalidad fueron derivados al hospital. Afortunadamente, ninguno presentaba lesiones de carácter grave. Fueron asistidos y quedaron internados en observación para su atención. Reitero, entonces, esto ocurrió sobre lo que es el tramo de la ruta 3, sobre el ripio. Y bueno, para lo que es policía y también lo que estuvo trabajando desde tránsito de nación, hablaban de la velocidad que desarrollaba este vehículo. Su cuarto, 5 y 20, estaba totalmente cerrado en el cielo y con una nevisca. Llamativamente, un vehículo que impactó contra otro que estaba estacionado y termina volcado sobre su lateral. En este caso, iban dos ocupantes y, según dijo policía, ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol. Quedaron demorados a disposición de la justicia y, como vemos posteriormente, el personal de la dirección de tránsito secuestró el vehículo. Donde, como vemos en imágenes, llamativamente, en Roca, subiendo por la calle Roca, antes de llegar a Deloqui es donde ocurre este accidente. Porque, afortunadamente, los daños materiales en los vehículos fueron leves, muy menores y ninguno de los dos ocupantes, que, como te decía, terminaron desteridos como contraventores, no presentaban ningún tipo de heridas. O sea que, bueno, al llegar el personal policial, que si hablamos ahí... ¡Gracias!